bien ver a tu nés ver a tu nés ja ver a tu nés ya no sabe ya no sé ya no se n tablespoon no se née ya no se née Bravo. 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 Ya, pusty. Bravo. ¡Bien, chianos! ¡Bien, chianos! Ya, solúdo! ¡Dale! ¡Bravo! Ha, ha, ha! ¡Dame ti mi bravo, Lena, moja! ¡Ti si tu mi mi POMOCNIK. ¡Hajaja! ¡Ti si tu mi Lena Cetnik! Lena, la llena Cetnik, ha, ha. ¡Boj, boj, boj, boj! ¡Bravo, bravo! ¡Ruji, pusti! ¡Aluczio! ¡Bravo! ¡Trabajo, probajo, probajo, probajo! ¡Papá, manca! No, no, no. No, no, no.